Buenos días a todos quienes nos siguen por esta página de Aldía Sur. Estamos aquí en vivo desde el arroyo, desde el paseo de los héroes de este camino que va hacia de La Loma hacia Seguridad Pública, ya que en estos momentos acaban de rescatar un vehículo, un vehículo que se fue al arroyo durante la mañana que fue reportado. Fue reportado y aquí lo acaban de rescatar, ya que una grúa lo remolcó para poder sacarlo. Es una camioneta Escape, color azul de la marca Ford, ya que al parecer no hay nadie adentro, ya que desde la mañana fue reportado que de la presencia de un vehículo aquí sobre sobre este arroyo, ya que no pudieron antes hacer maniobras porque la creciente del arroyo lleva mucha agua y estaba subiendo de nivel. Ya hasta ahorita fue que pudieron, pudieron hacer este algo. Ya le ataron unas cadenas ahí a una parte del vehículo y después fue jalado por la grúa. Ya en estos momentos ya sacaron el vehículo. Lo vemos que está dañado de la carrocería, de los vidrios. Y se tenía, pues estaba completamente mojado, ya que toda el agua se le metió. Y también trae consigo hierbas que traía adentro. Ya que al parecer la persona que, la persona que trae este vehículo parece que se salió. Y al parecer ahorita están llegando los dueños del vehículo. Ahorita está una grúa que la va a remolcar para llevarla al corralón. En estos momentos. Aquí vemos que hay, hace rato estaba mucha gente aquí expectante sobre esta situación. Aquí vemos todavía algunas personas. Vemos también que hay policías del estado que se han acercado aquí al lugar. Ya que en estos momentos están elementos de protección civil, están elementos de bomberos. Hay policías quienes acudieron aquí a este llamado para poder rescatar. Y más que todo era verificar si había alguna persona adentro. Pero al parecer, pues no, no hay, no hay nadie. Ya que quien traía el vehículo, pues alcanzó a salir y, pues lo abandonó y se fue del lugar. Ya en estos momentos lo que están haciendo es remolcar el vehículo para llevarla al corralón. Ya que vean mucha gente expectante aquí cerca de la calle Insurgentes Olivares. Ya esta vialidad también fue tapada desde que les llegó el reporte. Fue tapada a la circulación, ya que no lo, ya que no lo dejaban, este, los elementos de tránsito. Taparon la circulación para que no ocurriera algún otro incidente sobre esta parte de la vialidad. Que es conocida como, como paseo de los héroes que lleva hacia la, como, hacia la parte o la colonia conocida como las Peñitas. Y aquí hay gente, los dueños de, al parecer están los dueños del vehículo. Y, pues ya estaban, están checando, este, cómo quedó el carro. Y, pues ya ahorita lo que van a hacer es remolcarlo para llevarlo, hacer algunas maniobras y poderlo llevar a, a otro, a algún lugar, a el, a una pensión. Bueno, pues cortamos transmisión y que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.